La Juventud Sandinista en el Departamento de León realizó una asamblea en el Auditorio Ruiz Allesta en honor al comandante Carlos Fonseca Amador y en saludo al 34 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. El objetivo principalmente es el homenaje al natalicio de Carlos Fonseca Amador, que es el fundador de nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional. Como compromiso tenemos el hecho de seguir ese legado que nos ha dejado Carlos Fonseca, que son ideales que tienen que ver con la liberación de nuestra Nicaragua, que aún está inmersa en la pobreza y es eso contra lo que luchamos. A esta actividad se hizo presente el movimiento cultural Lionel Rugama, que con su música y baile le puso ambiente al lugar. Mi objetivo es comprometerme, seguir con el compromiso revolucionario, para seguir cambiando, restituyendo derechos e integrar mejor en esta organización y seguir adelante, contribuyendo por la patria. La Juventus Sandinista asume su compromiso por seguir cambiando Nicaragua y continuar restituyendo los derechos de toda la población. ¿Cómo seguirán trabajando? Seguiremos trabajando, llevando los beneficios de gobierno a esas familias más necesitadas, trabajando, organizando a los chavalos desde las cuadras, desde los barrios, desde las comunidades, para estar organizados y fortalecidos y llevando a cabo los distintos programas de gobierno. Desde León, informó Mirna Teixe de Jóvenes Comunicadores.